Moisés 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 paz y gloria, es en mi nombre y en mi autoridad lo que vas declarando, eres aeta pulida en mis manos, yo te he procesado, alza tu vara y destruye y aplasta con poder al adversario, que en la cruz la victoria por ti con poder yo he ganado, aunque se opongan las huestes del infierno ya yo he preparado, que mis ángeles guerreros por ti vayan peleando, alza tu vara, reprende a los vientos, yo te di la victoria, alza tu vara, declara y decreta que tú llevas mi gloria, es en mi nombre y en mi autoridad lo que vas declarando, eres aeta pulida en mis manos, yo te he procesado, alza tu vara, destruye y aplasta con poder al adversario, en la cruz la victoria por ti con poder yo he ganado, aunque se opongan las huestes del infierno ya yo he preparado, que mis ángeles guerreros por ti vayan peleando, levanta tu vara, declara autoridad, levanta tu vara y destruye a esta satán, levanta tu vara y parte en dos el mar, que el dios de los cielos descendió y te defendió, con ella misma yo te doy la autoridad, toca la piedra y el agua surgirá, las tempestades con ellas calmarán, y las serpientes tú las vas a devorar, con ella misma tú tendrás autoridad, y el agua en sangre con poder convertirás, la vida y muerte en la vanas llevarás, porque yo soy el dios de toda potestad, yo te doy la autoridad. 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 Yo te doy la autoridad.